muy fuerte bueno ya está llegando alberto tarde la rusa tiene su pata de américa latina de hace muchos años y china también alberto lo que está haciendo quizá una publicidad en ese tiempo en ese momento propio de estar en las negociaciones con el fondo monetario internacional para que para intentar conquistar caramelitos del otro lado con ofertas en cómo debe ser la negociación crediticia y de la deuda pendiente lo cierto es que esto es simplemente ponerle un lacito a una relación que ya lleva mucho tiempo hay que de nuevo explicar este proceso revolucionario neocomunista fundamentalista en este caso de la revolución es una sola y esa y que los socios habituales de los procesos revolucionarios modernos como son china y rusia trabajen de la mano en esta situación es de lo más natural es algo que no se podía esperar otra cosa volvemos al principio el foro de sao paulo son la unión de todos los partidos de izquierda de izquierda sobre todo de la izquierda carnívora que de la mano con los carteles del narcotráfico colombiano tienen una propuesta para acabar con latinoamérica por supuesto bajo qué fenómenos bajo el fenómeno de la izquierda socialista y siempre va a haber esa unión ese esquema por eso que siempre hablamos sobre el esquema del neocomunismo la gente tiene que entender que esos son procesos evolutivos tan evolutivos como el caso que estamos encontrando hoy que dejan de ser un inciso antes de volver a latinoamérica que es el caso de panamá de canadá este en canadá tenemos hoy un grandísimo esfuerzo de una masa laboral de los camioneros en la primera expresión de esa masa y esa masa exige no reivindicaciones sociales no reivindicaciones laborales sino exigen libertad futuro oportunidad de crecer de manera independiente más allá de las restricciones de salud quiere libertad ya quiere poner fin a toda y cada una de las trabas que han hecho de canadá lo que no es pues entonces en este proceso se encuentra que este movimiento laboral que era la bandera principal del socialismo en aquel entonces es rechazado por todos los movimientos de izquierda progresista porque porque ellos evolucionaron ellos se cansaron de utilizar al obrero y ahora utilizan a homosexuales a comer flores a gente sin ningún tipo de noción de patria utilizan cualquier cosa que esté regada que no tenga que no tenga principios sólidos no entonces esta misma estructura va y rechaza lo que antes era su feudo particular los procesos neocomunistas son ese tipo de evolución por eso es que la gente te salta y te dice que va a ser rusio comunista mira lo sigue trabajando con los mismos y con los mismos socios en la misma estructura y que busca su avanzar y que busca hasta geográficamente volver a los esquemas de lo que fue la unión soviética todo eso estaba claro nosotros estamos hablando desde hace mucho tiempo de este retorno de esquemas de guerra fría y de el uso de latinoamérica en este proceso entonces volviendo a latinoamérica nos encontramos en esta realidad que no es nueva por el patio por la tierra venezolana porque está aquí chávez se dio el lujo chávez y maduro de recibir a a putin y a si jim pino esos ofrecimientos se vieron aquí directamente en tierras venezolanas y cada vez que chávez hablaba debemos recordar lo que no lo hacía lamentablemente en el nombre sólo de venezuela lo hacía en el nombre de la patria grande en toda latinoamérica y eso y esas palabras no eran rechazadas por los presidentes de ninguno de esos países porque todos tenían vista el negocio próximo con los rusia china entonces en cada uno en todo este proceso en este andar en este en estas palabras de abierto fernández en rusia es simplemente la continuidad de un hecho que está muy claro que es una realidad que estamos viviendo ya desde hace mucho mucho tiempo todo el proceso de rusia y china es un asunto bien complicado y ahora vamos a la parte más preocupante de ese proceso que tiene que ver con mucho lo que ya hemos conversado también para poderlo entender desde el marco global sin perder la fotografía de latinoamérica y de lo que va a sufrir nuestro país si entendemos el proceso de esta guerra multidimensional contra occidente entendemos el esquema del proceso revolucionario neocomunista fundamentalista y abrimos al entendimiento de lo que son sus componentes y su manera de trabajar si entendemos la penetración islámica en europa si entendemos los acuerdos que ha firmado china con irán si entendemos cada uno de los fenómenos lo que son las posiciones políticas en el avanzar de china convirtiéndose en este monstruo gigantesco a través de sus ingresos y su poderío económico si entendemos una situación que es básica que pareciera que al mundo se le olvida piensan que rusia dejó de ser potencia teniendo el segundo arsenal nuclear más importante del planeta la gente siempre busca reducir siempre eso a hechos económicos no a las realidades fácticas como esa entonces si nosotros comprendemos eso y la irresponsabilidad terrible de haber jugado al socialismo en nuestro continente no entender eso siempre va unido que lo que no es occidente tiene que velar siempre por su tiene que velar siempre por su supervivencia ante algo tan atractivo como es la libertad y el desarrollo que occidente promueve cuando occidente acepta conceptos socialistas lo que está haciendo simplemente es apuñalarse poniéndose un cuchillo de la garganta y simplemente atravesarse porque el socialismo va en contra de esa libertad va en contra de ese atractivo que puede hacer que aquella cosa que no es occidente sufra entonces cuál es la decisión matar la libertad y cómo se hace eso inyectando socialismo hoy que vemos este este avanzar de nuevo y ha sucedido una cosa muy 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 importante hubo una declaración conjunta de útil y sin la declaración conjunta de rusia y china declaración conjunta que va de la mano de comentarios que hemos ido haciendo con anterioridad y comentarios que tienen que preocuparnos mucho por respeto sobre todo de cómo se está haciendo analizada esta situación en occidente no lees cualquier cantidad de analistas norteamericanos y tanques de pensamiento cuando hablan sobre la situación de rusia en latinoamérica y dicen lo mismo lo rebaja con un proceso económico dicen que rusia no tiene la fuerza como aguantar como hacer esto como hacer lo otro de que no pudiésemos vivir de nuevo una cosa como la crisis de los misiles del 62 ni nada son tan pendejos que creen que rusia está jugando esto solo creen que no lo está jugando con china creen que no lo está jugando con irán no entienden el eje de este tipo de situaciones cuando china avanza sobre taiwán y tal como lo tratamos en el programa hace tiempo explicamos que rusia iba a avanzar primero sobre ucrania porque era el aval para que china pudiese avanzar contra taiwán con menos críticas cada una de ese tipo de cosas se ven reflejadas hoy en este documento que emiten ellos también en el programa hablábamos que el asunto de kazajestán y porque rusia decía de una vez el poder activar este bases y situaciones militares en nicaragua venezuela o cuba explicamos que eso era una reacción por lo que había sucedido en kazajestán sobre que rusia estaba muy clara de que eso era la imposición de un proceso de revoluciones de colores y que él no la iba a tolerar cada uno de esos meses han sido claros y están perfectamente expresados en ese comunicado negar la realidad en todos los sentidos algo que ha venido ahogándonos de una manera muy muy clara y es terrible esta situación cada uno de estos puntos lo fuimos tratando de manera independiente pero siempre manteniendo el mismo hilo el socialismo la revolución el proceso neocomunista fundamentalista y se queda de nuevo reafirmado de que la revolución es una sola la revolución es una sola y volvemos a su continente y vamos al país al lado de argentina vamos a chile vamos a chile su proceso de destrucción que todavía no ha entrado en aceleración en el gabinete de boric boric nombra como ministra de defensa a una nieta de allende que es hija de un espía cubano de g2 en el tiempo de allende que ni siquiera usa su apellido regular sino el apellido que tomó de un viejo revolucionario venezolano sintiendo el concepto se puede entender la magnitud de lo que piensa en esa cabeza eso es un proceso ideológico muy bien estructurado con sed de venganza y con una planificación que va mucho más allá de las fronteras de un país que es un proceso global y un proceso que está allí escrito clarito en un hilo rojo socialista